Hola amigos de Autocosmos, estamos esta semana probando el Honda WRB, un auto que nos ha sido un poquito esquivo pero considerando que este año lanzó una nueva versión un poquito más equipada decidimos que era un muy buen momento como para mostrártelo y ponernos al día está emparentado con el Honda Fit y con el Honda City y como principal característica es un auto que busca conjugar tamaño pequeño porque digamos mide 4 metros pero por dentro mide lo mismo que de un SUV un poquito más grande tiene bastante espacio para 5 personas y algunas gracias más lo bueno y lo no tan bueno en este siguiente videotech Lo primero vamos a hablar del diseño del WRB vamos a partir con el perfil especial esta forma cuniforme, este pliegue que se hace desde la rueda frontal y que se proyecta hacia el foco trasero para enfatizar el diseño de cuña que lleva sobre todo en la parte superior del auto que es algo bastante típico y característico de todos los modelos de Honda ya hablamos que este vehículo mide 4 metros de largo tiene cerca de 2.550 milímetros entre ejes un poquito más corto que digamos lo que llevan otros modelos que son claramente más grandes como digamos Nissan Kicks o Renault Captur que están sobre los 2.600 milímetros más o menos se gana un poquito más despacio pero en este auto no se nota lo vamos a comentar más adelante está lleno de estos plásticos y bueno es porque el WRB trata de emular un poco esta sensación de vehículo multipropósito y crossover y como no si viene de Brasil que es la cuna de los crossover económicos donde llenan de plástico todos los autos con el fin de que se vean un poquito más robustos más tipo SUV y se vean más firmes o más listos para la aventura aunque solamente conozcan el asfalto nos vamos hacia el frente está la parrilla que es un listón cromado que es el Solid Wing de Honda que se introduce por debajo de los focos y le da un poquito más de prestancia al frontal es mucho más agresivo que el que lleva el City o el que lleva el Fit vemos también las guarniciones plásticas y unas defensas color aluminio que imitan un poco metal como si fuese un cubre cárter que sobresale que parte de los guiños o de las firmas típicas que tiene un crossover llantas de 16 bicolor van estante bonitas, bastante robustas, acompañan el look del modelo el capó también que tiene dos nervaduras en el centro y que tiene los hombros un poquito más levantados como para dar una impresión de mayor firmeza como que estuviera echando cuerpo hacia atrás esa misma sensación la dan los focos que en lugar de acompañar la silueta del auto más bien están extruidos hacia afuera como tratando de marcar el ancho del auto y le da una nota bastante más potente y bastante más con mayor personalidad que la que podría tener un City Car promedio estos focos tienen forma de 6, van como hacia la parte central del portalón pero a decir verdad justamente el portalón la parte menos agraciada del auto como que pierde un poco de proporción al lado de las otras formas que tiene el auto se replican los mismos códigos, un poco a choque con molduras plásticas que le hacen ver, le dan un look más de crossover y bueno claro también tenemos arriba unas barras de aluminio por si en caso que quieras llevar alguna cosa en general es un auto que no sale mucho de lo que es un Honda en general es bastante reconocible como tal en todas sus formas y bueno a algunos no les va a gustar mucho el diseño lo encuentran un poquito intrincado sabemos que los diseños de Honda en el último tiempo han sido un poco complejos al lado de los modelos más minimalistas que eran los años 90 los tiempos han cambiado estamos a bordo del Honda WRB vamos a contar algunas de sus características vamos a partir primero con materiales duros, duros al tacto bien bonito, buena presentación bonito diseño pero duros y se echa de menos porque tú decís por 13 o 14 millones ya a lo mejor nadie va a ir a tocar el tablero hasta el final o lugares donde son de poco acceso pero escucha por 13 o 14 millones uno espera una calidad un poco mejor de diseño nada que hablar porque los plásticos tienen buen aspecto el auto está bien armado es ergonómico, es bonito o sea no es diseño porque sí sino que las cosas están puestas en su lugar y funcionan de esa manera novedades que tiene esta versión que es la XL que es la más lujo los asientos de cuero con costuras rojas este panel negro que en el fondo es el climatizador sistema multimedia con navegador incluido con botones físicos con dos puertos USB y con soporte para Apple CarPlay o Android Auto bastante cómodo y es necesario hoy en día todos los modelos porque un tema de seguridad es más conveniente estamos en nuestra música nuestra navegación nuestros contactos toda la mano un clúster bastante resumido velocímetro grande tacómetro más pequeño y un computador a bordo donde se resumen otras funciones está el indicador de combustible y el económetro todo de manera digital no hay medida de temperatura sino que hay un testigo de color azul que se prende cuando está frío y rojo cuando está caliente el auto en general es muy ergonómico muy cómodo los asientos no son ni muy duros ni muy blandos pero con buena sujección lateral la postura es cómoda hay muy buena visibilidad gracias a estas ventanitas chiquititas que nos permiten anular los puntos ciegos que se producen aquí atrás obviamente hay puntos ciegos un poquito más marcados porque el pilar de un poquito más grueso pero ante cualquier cosa si está retrocediendo alguna cosa cámara de retroceso con tres ángulos distintos más ancho o incluso hacia el piso para que no te pierdas ningún detalle en caso de cualquier cosa otros detalles bueno tenemos amplios espacios por tu objeto tenemos un posabazo aquí que es como una tapita que si no lo ocupas como posabazo te permite llevar lápices monedas lo que sea en canastillo posabazos otros espacios por tu objeto aquí y aquí echamos de menos también un apoyabrazo o un compartimiento para guardar cosas hubiese sido bastante útil particularidades de este modelo bueno lo primero fue el posabazos el segundo tiene un lugar para esconder el extintor ahí adelante al lado del copiloto con una fundita con un broche acá es bastante conveniente en las plazas traseras nos vamos a encontrar con una novedad que bueno se replica de la Honda Richline que son estos asientos VLT este auto tiene capacidad para los vengamos son son cinco ocupantes pongámosle que son cuatro en total porque el del medio el cojín es muy duro y muy alto entonces queda un poquito arriba pero aparte de la habitabilidad los asientos de atrás se pueden se pueden acostar un poco hacia atrás o se pueden plegar el cojín se puede elevar hacia arriba lo que permite que puedas poner cargas más altas o más largas ponte tú te compraste un televisor un led o un macetero y no lo puedes poner en la maleta puedes plegar uno de los asientos y como los asientos se dividen en 60-40 también se pliegan en 60-40 entonces por ejemplo puedes plegar solamente un asiento y puedes aún llevar cuatro personas sin ningún problema lo cual es fantástico el maletero tiene una capacidad de 360 litros aproximadamente si plegar los asientos son cercanos los 800 litros son 700 800 litros pero la gracia obviamente está en el espacio que ganas con los asientos plegados hacia arriba entonces general es un auto bastante funcional bastante fácil de convivir incómodo a pesar de que los materiales a lo mejor no son muy buenos y que le pueden faltar algunos elementos de equipamiento por el precio porque digamos 13-14 millones y falta un sunroof por ejemplo o elementos de seguridad porque tampoco tenemos SP no tenemos control de tracción en general tenemos frenos de tambor atrás a pesar de que tiene ese airbag pero son elementos que se agradecen y que esperamos que tú también tomes nota a la hora de comprar tu próximo vehículo vamos a ir a manejarlo vamos a contarte un poco qué tal se porta este WRB que tiene algunas características bastante interesantes de conducción para un vehículo de esta de esta categoría bueno amigos de Autocosmos ya vamos a bordo del WRB viene impulsado por un motor 1.5 de 120 caballos de fuerza y 145 Nm de torque hay una opción de caja manual 5 velocidades pero nosotros nos hacemos con esta CVT automática continua variable con modo Sport y también con un modo Low el modo Sport ya lo hemos probado en carretera y la particularidad que tiene es que obviamente levanta las revoluciones y te permite ir un poquito más alto de vueltas para tener más potencia para tener mejor respuesta pero una particularidad de esta caja es que al soltar el acelerador la caja no baja brutalmente las revoluciones que como suelen hacer algunas CVT que te tienden a botar las revoluciones entonces eso te permite recuperar un poco mejor que consideras que estas cajas suelen patinar un poco como son continuos variables tratan a veces de emular la sensación de una caja automática pero no lo logran en este caso cuenta con algunas herramientas que lo hacen un poco más manejable si estamos por ejemplo desde detenido y queremos sacar el auto la caja igual se va a tardar un segundo en actuar como que le cuesta le falta tener un poquito un poco pero dentro de todas las cosas es una caja CVT de las buenas diría yo es bastante inteligente de repente te trata de marcar algún cambio si necesitas un poquito más de potencia el motor como que se acomoda y además que por ejemplo si vas en la pendiente el auto se engancha solo pero no se engancha no se engancha digamos así brutalmente como que fueras en primera muy forzado sino que lo suficiente que el auto necesita entonces al final se hace una caja muy agradable de conducir en ciudad más que en carretera digamos es una transmisión que está hecha obviamente para la economía y para manejo suave el modo L obviamente trata de emular la sensación de una primera o de una segunda y más enganchado cuando vamos en subida y cuando vamos con más peso en general de consumo este auto se supone que debería dar 15 kilómetros por litro más o menos de régimen mixto nosotros lo hemos manejado más en ciudad que en que en carretera y la verdad que no nos ha dado mucho eso de hecho el consumo promedio que tenemos es muy poco alentador está llegando a los 10 kilómetros por litro de los 12 que deberían ser en 12, algo que deberían ser en ciudad en carretera si hemos mirado el instantáneo y de hecho se puede lograr bastante más que 18 kilómetros por litro siempre que seas gentil con el pedal pero la verdad es que bueno si manejas con pie más pisado obviamente vas a estar en los 18 o un poco menos la caja trata de hacer todo lo posible por gestionar al máximo la economía de hecho el velocímetro aquí tiene unas luces de colores que te va indicando según la presión que llevas en el pedal si vas manejando de manera económica se va a iluminar verde si te estás pasando un poco se va a iluminar de color azul de conducción en general es la parte más atractiva que tiene el WRB es un auto que es súper por ejemplo en autopistas más reviradas en caminos de montaña no rola mucho uno podría llegar a creer que este auto por lo confortable que es va a rolar bastante y la verdad que se mantiene muy equilibrado y la dirección está precisa en su gusto no es ni muy dura ni muy liviana y a pesar de que está asistida eléctrica te permite ir leyendo un poco un poco sabemos que nunca se logra mucho pero te confiere algo de comunicación entonces al final se transforma en un auto muy agradable de conducir y por lo pequeño espera mi de 4 metros es fácil también de estacionar o de llevar a lugares donde es más estrecho buscar un espacio este auto se acomoda en todos lados y lo otro que notamos también bueno la suspensión ya hablamos que era bastante confortable nos hicimos la idea de que a lo mejor este auto podía ser muy blandeque voy a ser así un poco más seco y la verdad que no porque el neumático tiene el neumático ayuda bastante al tener perfil más alto lo hemos llevado a camino más marchado a tierra y la verdad es que no hay ningún problema en cuanto al ataque no tiene no tiene sequedad en general yo creo que es la parte mejor lograda del auto es como se maneja porque es difícil encontrar un auto siempre los autos pequeños por su desarrollo tienen concesiones son un poco más blanditos o tratan de hacerlos demasiado deportivos con neumáticos de perfil muy bajo entonces terminan siendo secos en este caso el WRB tiene un manejo súper neutral y súper agradable y como la posición de manejo un poquito más alta que es lo que trata de rescatar un poco de la sensación de un SUV nos da una conducción bastante segura es un auto que al subirse te entrega un gran nivel de seguridad ante cualquier tipo de situación sé que el auto va a maniobrar como yo quiero que maniobre en caso de emergencia o en caso de realizar algunos adelantamientos obviamente con una caja manual la comunicación con el motor sería mucho mejor que con la CVT pero bueno sabemos cómo están los tiempos hoy en día bueno amigos llegamos al final de este videotest con el Honda WRB a modo de resumen un diseño que a lo mejor a algunos les va a gustar a otros no les va a gustar pero que no podemos negar de que es muy práctico porque en 4 metros logra logra inventar un habitáculo para 5 personas y más encima con asientos modulares BLT que son perfectos para cargar cualquier tipo de cosa más los 360 litros más o menos que tiene de maletero lo cual lo hace un auto muy pero muy práctico dentro del habitáculo se reciben de muy buena manera todos los elementos añadidos desde la versión XL sistema multimedia con Apple CarPlay con Android Auto con dos puertos USB asientos de cuero volante multifunción todo bastante bien lo mejor que tiene este auto es su manejo un manejo muy noble muy neutral muy al estilo Honda muy bien refinado lo llevamos por caminos malos aguantó bien lo llevamos por cuestas por caminos más revirados no rola mucho y manteniendo un cierto grado de confort por lo general está muy bien logrado no hay nada que decir una dirección que comunica bastante bien la autofrena bastante bien la caja CVT ya vimos que es una de las mejores obviamente con los detalles que tiene una caja CVT pero dentro de todo está bastante bien lograda y es bastante inteligente dentro de los modelos que hemos probado sabemos que es una transmisión que no a todos les gusta a nosotros tampoco nos gusta mucho el gran problema que tiene el Honda WRB es su precio que es un problema que tienen todos los modelos de Honda Chile en general porque este modelo que es el XL el tope de línea cuesta casi 14 millones de pesos o sea es una locura y al lado de otros modelos como puede ser un Nissan Kicks por ejemplo o modelos de ese corte que están un poco más abajo en cuanto a millones 12 millones y medio 13 millones pero con más equipamiento con un clúster más vistoso con sunroof con todo ese tipo de cosas entonces al final tiene muchos más valores añadidos además de un auto más grande y que tiene mayor espacio de maleta en general entonces nos deja ese mal sabor ¿por qué arruinar un auto que es bien práctico es bueno que tiene buenos valores por un precio irracional? es una lástima y además que los modelos de entrada los modelos LX están los 10 o 11 millones de pesos pero son más bien pobres en cuanto a equipamiento elementos de seguridad y algo que no se condice con Honda sería muy bueno que se pusieran las pilas ahí en ese sentido en general el auto para quien va quien está orientado para alguien que ande buscando un vehículo espacioso pero que no sea muy grande de tamaño para poder meter en todos lados y que sea práctico si no te importan las lucas si te gusta Honda si te gusta como se maneja este auto es ideal para ti si te gustó este video comparte dale like suscríbete a su canal y si se nos olvidó cualquier detalle puedes revisar esta misma nota en nuestra sección de noticias en Autocosmos.cl nos vemos y 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 Gracias.